Los principales síntomas de déficit o de falta de vitamina D son dolores en los huesos, fracturas, dolores musculares, calambres e incluso tener un sistema inmunológico débil o mal regulado. Yo te quiero enseñar en esta clase cómo saber si tenés déficit de vitamina D y en caso de que lo tengas, cómo podés tratar de manera natural, pero también a través de suplementos. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, médico con especialidad en cardiología y hoy vamos a hablar de vitamina D. Empecemos por acá. Si vos tenés estos síntomas que acabo de nombrar, dolores en la espalda, en los huesos, en la pelvis, en los miembros inferiores, contracciones musculares involuntarias, dolores musculares frecuentes, incluso desánimo, podrías estar teniendo déficit de vitamina D, en especial si sos un adulto mayor o si te expones poco al sol. Por eso tal vez debas consultar a tu médico y solicitarle que te doce vitamina D en sangre, que te haga un laboratorio. Este laboratorio lo podés leer por tu cuenta e informarte. Fíjate, si tenés más de 20 nanogramos por mililitro, que es lo mismo que 50 nanomoles por litro, yo te dejo ahí las abreviaciones para que lo sepas leer, tenés suficiente cantidad de vitamina D y como vamos a ver más adelante, tus huesos, tu sistema inmunológico y tus músculos probablemente funcionen adecuadamente. En cambio, si los valores son menos de 12 nanogramos por mililitro, que es lo mismo que decir menos de 30 nanomoles por litro, probablemente puedas tener enfermedades que te perjudiquen desde depresión, fracturas espontáneas o fracturas ante pequeños traumatismos, como así también dolores óseos, dolores musculares. También es importante que sepas que cuando los valores están cercanos a los 100 nanogramos por mililitro, tenés que tener cuidado porque probablemente te estés suplementando de más y te estés intoxicando con vitamina D. De todo esto vamos a hablar. Ahora que ya sabes cómo detectar si te falta la vitamina D, evitar el déficit es realmente sencillo. Son dos simples pasos lo que tenés que tener en cuenta, pero tenés que realmente evitar tener errores que son muy frecuentes. Uno es exponerte al sol. Ya te voy a contar cuánto, cómo, etcétera. Y también qué comer. Empecemos por acá. El sol. La mayoría de la vitamina D proviene del sol. De hecho, nuestra piel es literalmente una fábrica de vitamina D. En realidad hay una grasa especial en nuestra piel que al ser expuesta a los rayos ultravioletas del sol se transforma en el precursor de la vitamina D. Este precursor viaja a través del torrente sanguíneo donde el hígado y el riñón lo convierten en vitamina D activa. Aquella que va a cumplir sus funciones del calcio, magnesio, fósforo y que van a permitir una salud inmunológica, fortalecer tu sistema inmune, como vamos a ver enseguida, como también tener huesos y músculos sanos. Ahora, ¿cuánto debo exponerme al sol? Unos 15 a 20 minutos, pero tené cuidado. Las radiaciones ultravioletas pueden dañar tu ADN, pueden generar tumores lunares peligrosos, lesionar incluso tu piel. Por eso debes exponerte al sol en horarios adecuados, primeras horas de la mañana o últimas horas de la tarde. Unos 15 a 20 minutos, según tu color de piel, edad y etcétera, deberían bastar para producir suficiente vitamina D. Pero tené cuidado, es muy común que muchas personas, principalmente adultas, se expongan al sol adecuadamente, pero lo hagan detrás de un cristal detrás de una ventana. Esto no es correcto. Los cristales detienen a los rayos ultravioleta y la piel no puede de esa manera producir adecuadamente la vitamina D. Entonces, tené cuidado con las ventanas, te tenés que exponer al sol literalmente de frente, afuera, en un parque, en un patio, en una plaza. Tené cuidado con la ropa, porque la ropa también te protege de los rayos ultravioleta. Entonces, la piel que está expuesta va a producir y aquella que no, no. Recordá también, una vez más que los rayos ultravioleta, ante exposiciones prolongadas, repetidas y acumulativas, pueden generar mucho daño. Por eso el protector solar es fundamental. Pero en el caso de la vitamina D, si vos te pones mucho protector solar, este también impide la formación de vitamina D. Entonces, es correcto ponerse protector solar, pero sabes que de esa manera vas a generar menos vitamina D. Por eso la exposición frecuente en horarios adecuados con protector solar, sin una ventana de por medio, son fundamentales. Y este es el secreto. Ahora, los adultos mayores, aquellos pacientes que no se exponen al sol e incluso los pacientes de piel un poco más oscura, tienen la predisposición a tener déficit de esta vitamina. ¿Por qué? Si tenés la piel más oscura, los pigmentos que la tornan más oscura compiten o evitan que estos rayos ultravioleta produzcan suficiente vitamina D o que produzcan menos que las pieles claras. En realidad, si sos un adulto mayor, la producción de vitamina D también es menor. Y si no te expones al sol, por lo que ya dijimos también. Entonces, probablemente quieras dosarte vitamina D para ver en cuál de estos estadios estás. Y déjame decirte una cosa. Yo noté 20 nanogramos por mililitro, pero yo te aconsejo estar más cerca de los 30 nanogramos por mililitro. Si bien esto se discute mucho, yo creo, basado en la evidencia controvertida, porque los expertos no se pueden poner de acuerdo, que valores más cercanos a 30, 35 nanogramos por mililitros van a brindarte todos los beneficios de la vitamina D. Aunque con que tengas más de 20, muchos de los médicos a los que consulten estarán conformes. Ahora qué comidas puedo utilizar para tener suficiente vitamina D? La clave está aquí. Nosotros necesitamos, si somos un hombre o una mujer adulta, unos 600 a 800 unidades internacionales de vitamina D. Yo sé que esto no te suena a nada, pero esto lo podés conseguir, por ejemplo, en los pescados, principalmente pescados grasos. Hablo del atún, del salmón, de la caballa, de la trucha, pero también lo podés conseguir en la yema de los huevos y en ciertos hongos. Ahora, si sos una persona adulta, una persona de piel oscura, una persona que no se expone suficiente al sol, yo te recomiendo que utilices ciertos alimentos que están fortificados con vitamina D. Por ejemplo, hay leches especiales que dicen fortificados con vitamina D que tienen más o menos por taza, es decir, por 200 mililitros. Eso lo podés leer en la etiqueta. Unos 100 a 200 unidades internacionales que, fíjense, ya es un tercio de lo que necesitamos a diario. Ahora, muchos médicos van a sugerir, si sos un paciente de riesgo y si tenés insuficiente cantidad de vitamina D, que te suplementes. Vamos a hablar de esto enseguida. Hay ciertos hongos, champiñones que también tienen pequeñas cantidades de vitamina D. A estos hongos se los suele exponer al sol para que produzcan también vitamina D y puedan aportarnos al consumirlo. ¿Por qué queremos tener suficiente cantidad de vitamina D? Es fundamental. La vitamina D actúa en la absorción, el metabolismo y otros procesos que tienen que ver con el calcio, el fósforo y el magnesio. Estos se encargan, por ejemplo, de que nuestros huesos sean fuertes y se ha relacionado un buen consumo y cantidad de vitamina D y calcio con los huesos más duros, con los huesos con menos osteopenia, con menores cantidad de fracturas, con menos fragilidad. Pero también se ha asociado a músculos fuertes e incluso a mejor equilibrio. Ustedes saben que es muy frecuente el caminar y desequilibrarse, las caídas y las fracturas en los pacientes mayores. Ahora, se ha relacionado algunos estudios que valores adecuados de vitamina D pueden prevenir ciertas caídas, ciertas fracturas. Por otro lado, el sistema inmune no solo fortalece el sistema inmune directamente en sus células, sino que también lo regula. Es decir, cuando nuestro sistema inmune actúa ante alguna bacteria o hongo parásito, tiene que destruirlo, pero sin destruir nuestro cuerpo. Y para eso necesitamos que esté bien regulado. La vitamina D se encarga de fortalecerlo, pero sobre todo de regularlo adecuadamente para que cuando la infección, el daño termine, el sistema inmune se controle y no nos daña a nosotros. Por otro lado, la vitamina D es fundamental para los nervios, para nuestro cerebro, para nuestras neuronas. Muchos estudios pequeños, debo decirlo, han asociado cantidades adecuadas de vitamina D mayores a 20, mayores a 30, con buen ánimo, menos depresión e incluso menos deterioro cognitivo. También se ha asociado, por ejemplo, en el cáncer. Se dice que baja la presión y el colesterol, aunque todo esto no ha podido demostrarse a ciencia cierta. Lo que está claro es que tendremos muchos beneficios y muy pocos riesgos teniendo adecuados valores. Lo que queda claro también es que es peligroso acercarse a estos valores. Y de esto te quiero hablar. Muchos médicos te van a recomendar que te suplementes y es cierto que ha llegado cierta edad, poca exposición, pieles oscuras o simplemente cantidades insuficientes de vitamina D. Tal vez sea una buena idea suplementar. Para esto existen dos, el ergocalciferol y el colicalciferol. Existen otros. El que yo creo que es mejor es el D3 o el colicalciferol, porque dura más, aumenta más los niveles de vitamina D y demás. Si bien el valor o la cantidad que debes tomar a diario va a depender de qué grado de vitamina D tengas, cuál es tu edad, cuál es tu color de piel e incluso el lugar donde vivas más lejos del Ecuador, la polución que haya en el ambiente, porque hasta eso evita que los rayos ultravioleta formen vitamina D. Se acepta que valores de hasta mil unidades por día resultan seguros. Jamás, a menos que tu médico te lo diga, te acerques a las cuatro mil unidades por día porque puede resultar realmente muy tóxico. Puede producirte convulsiones, vómitos, náuseas, dolores musculares e incluso en casos graves, insuficiencia renal y arritmias. Por eso es fundamental que trates de hacerlo de manera correcta a través del sol y las comidas y que si usas suplementos siempre, siempre, siempre te doces, controles tus valores y consultes a un médico. En resumen, vitamina D bueno para los huesos, bueno para el músculo, bueno para el sistema inmune. Muy fácil a través del sol, a través del buen consumo de alimentos e incluso suplementos. Cuidado que también puede ser peligroso. Muchas gracias por seguirnos hasta acá. Espero que esta charla realmente te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.